No te creo, pero abrí la ventana para que entre ahí de fresco. ¡Abre esa puerta! ¡Yo haré que te duela la cabeza, gusano! Mi papá es de desfaz y saldrá de aquí. ¡Inspector! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Me creerá si le digo que estoy buscando a la droga? ¡No! ¡No lo creo! ¡Y lo voy a marcar! ¿Dónde está su hermano? ¿Dónde está esa mujer? ¡Qué mujer! ¡Si aquí no hay ninguna mujer! ¿Por qué no, eh? ¿Qué hace esta mujer aquí entonces? ¡Me voy a casa de mi mamá! ¡Ay, eres un marmasur! ¡Tienes toda una colección de mujeres! ¡Escúchame, querida! ¡Yo te aseguro que no tengo nada que ver en todo esto! ¡A mi señor! ¡Le puedo explicar! ¡Puede explicarme después de que lo maté! ¡Le voy a aplicar la ley fuga! ¡No trates de aplicar tus métodos conmigo! ¡Silencio! ¡Ese corrompido inspector se ha estado burlando de mí a mis espaldas! ¡No te creo una sola palabra! ¡Quiero pruebas! Bueno, hay una buena forma de probarlo. El teléfono. Lo llamaré a su oficina. Y si no me contesta... ...entonces debe estar aquí. En cuyo caso lo haré sufrir. ¡Aló! ¡Hablé, inspector! ¡Aló! Señor comisionado, quiero hacer de su conocimiento que fue capturado el ladrón de bolsos. ¿Quién es usted? ¿Quién, yo? Yo soy mi hermana. No tenía la menor idea de que Dodó tuviera una hermana. ¿Bien? Pase por aquí, por favor. Quiero hablarle. ¡Oh, querida! ¡Qué agradable sorpresa! ¡No me llames, querida! ¡Sin vergüenza! ¡Pero, mi amor! ¡No me quiero ser tu buena razón! ¡Sin vergüenza! Parece que el comisionado tiene dificultades para resolver sus problemas. ¡No! ¡No! ¡Él inspector in... ¡Darco Biachinz! ¡No! ¡No! Todo empezó, como siempre, en la oficina del comisionado. Tendrá que ir a la cueva tenebrosa a buscar a ese agente. ¿Quién asegura que la vida de usted está en peligro? ¿Qué? Si voy a buscar a ese agente, mi vida estará verdaderamente en peligro. ¡Me niego a buscarlo! ¡Aquí yo doy las órdenes, inspector! ¡Así que vaya a buscar a ese agente de inmediato! ¡Muy, monsieur! ¡Muy, monsieur! ¡Con supuesto, monsieur! No buscaré, monsieur. Usted manda. ¡Viejo, te está rudo, pero algún día... ¡Cállese ya! ¡Háblame, señor, reno! ¡Sí, monsieur! Aquí es donde debemos buscar a ese agente, doctor. Pero recuerda, la cueva tenebrosa es un lugar muy peligroso, especialmente para los policías. Por eso venimos disfrazados. Mantén la boca cerrada, los ojos abiertos y la nariz limpia. Lo que intentas hacer, llamar la atención, entra pronto. Me dijo que mantuviera mi nariz abierta, mis oídos cerrados y mi boca limpia. Solo me estaba preparando para entrar en acción. En un lugar como este, para cualquier trontería, lo matan a uno. ¿Qué van a tomar? Una banana partida. Digo, perdón, partida. Ya no sé ni lo que digo. Me gustaría estar en otra parte, en mi casa. Una banana partida. No te preocupes, el precio incluye la mesa. Sargento, no sé cuándo vas a aprender a mantener la boca cerrada. Oh, no es culpa mía, inspector. Toda la bañada tengo que abrirla para afeitarme. Hola, encantó. ¿Qué tenías de estar escondido? Oh, eres tan apuesto y tan fuerte. Debes tener un amor en cada puerto. Quiero que me hables de tus emocionantes viajes mientras tomamos un grado. Ay, cariño. Siento que puedo recordarte que estamos de servicio sabiendo. Sargento. ¡Todo! Pues, me parece que yo soy el único que no sabe mantener la boca cerrada. ¡Cállate! ¡Deja de hablar y corre! Un nuevo mensaje nos indicó que la gente que buscábamos estaba en Suiza. ¿Todos pensaban que venimos a practicar el esquí? Sí. No, sí. ¡Squí! ¡Squí, señor! Caracoles, ahora ya estoy esquiando. Lo peor de todo es que no sé esquiar. Lo estoy haciendo. Pero en verdad no sé cómo. ¡Oh, me voy a caer! ¡Ay, señor! Está usted esquiando al revés. ¡Ey, inspector! ¡Espéreme! Creo que no me oyó. No. Después nos informaron que podíamos encontrar a la gente en Londres. Nos trasladamos allá y el sargento Totó y yo nos encontramos en una calle donde pasaban cosas... muy extrañas. ¿Qué le sucede, amigo? ¿Tuvieron un accidente? No, señor. Estamos descansando. Luego nos informaron que la gente se reuniría con nosotros en la bella Venecia. Vamos navegando y todo está tranquilo. ¡Filanso! ¿Qué cosa tan extraña que será? ¡Filanso! 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 Bien. Creo que ya sé lo que ha dado tú. ¡Filanso! La velocidad de nuestro medio de transporte nos acercaba cada vez más a nuestro destino. Espero que ese agente esté en Australia. Me parece que llegó su hora de almorzar. Que bien, nuestra amiga come de todo. Espera que eso pueda hacerte daño. Corre, Tutu, corre. Oh, caracol. Vete, vete, vete. Caliente, más caliente. De pronto en aeróbico tuve el trascendimiento de que ya estábamos muy cerca. ¿Al fin lo encuentro, señor agente secreto? ¿Agente secreto? No, solo agente de seguro, señor. Mi tarjeta. ¿Usted preparó todos esos desastres? Son cosas que pasan todos los días. Hay que estar prevenido. Esta póliza cubre absolutamente todo. Firme usted. ¿Le aseguro que hay algo que no cubre esta póliza? ¡Esto! Inspector, tal vez debería firmar la póliza. ¡No, no, no! ¿Sabes que hay una manera correcta de estornudar? ¡Vamos a mostrarle, Telmo! ¡Ah, sí! Pica tu nariz y sientes un achú. Ahora vas a ver, esto haces tú. Haz a tu brazo y tu cara cubrirás. Ahí donde lo doblas estornudarás. ¡Achú! ¡Achú! ¡Que la chú se acerca! ¡Achú! ¡Achú! ¡Haz lo correcto estornudar! ¡Gracias! Para obtener más información sobre cómo prevenir la gripe, visite flu.com ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!